La doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, participó en una reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que expresó la postura del Gobierno de México respecto al reto que implica el tratamiento y prevención de las enfermedades no transmisibles y crónico-degenerativas. Las enfermedades crónicas no transmisibles se relacionan principalmente con cuatro factores de riesgo comunes, que es el consumo del tabaco, la dieta incorrecta, la inactividad física y el consumo nocivo del alcohol. Se trata de problemas complejos multifactoriales cuya naturaleza involucra a todos los sectores de la sociedad, así como al individuo. México ha impulsado acciones eficaces como la Ley para el Control del Tabaco, acuerdos con la industria para reducir la sal en el pan, la instalación de alcoholímetros en 100 ciudades, pero el gran reto es la obesidad y la diabetes, un problema de salud pública. El 70% de la población padece sobrepeso u obesidad y el 9.2% padece diabetes. Hemos aumentado tres veces en 20 años el tema de diabetes, entonces el problema de esta enfermedad son sus complicaciones, ya sea las complicaciones te producen discapacidad o muerte. México lanzó una estrategia nacional para la prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes, basada en tres pilares, salud pública, atención médica y política regulatoria y fiscal. Lo ideal es que las personas puedan atenderse de manera integral para detectar a tiempo las complicaciones que puedan tener en los riñones, en el corazón, en su vista, en sus ojos, en su sistema circulatorio periférico y evitar las complicaciones. Unos 50 países participaron en esta reunión de alto nivel de la Asamblea General y México se va reiterando su compromiso para seguir combatiendo y previniendo enfermedades tan serias como la obesidad y la diabetes. En la Ciudad de Nueva York, Marisa Céspedes, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.